Tips para organizar mejor tu día a día Levántate motivada Es bueno que al levantarte antes de hacer tu rutina mañanera en tu agenda o donde quiera que sea, escribas algo por lo que das las gracias Ten claro tres objetivos para tu vida, trata en el transcurso de ese tiempo cumplirlos Te aseguro que al culminar tu día te sentirás completamente realizada y satisfecha Premia también tus esfuerzos Si cumples el primero, date un premio a lo que quieras para disfrutar de ese logro Te lo mereces, así que no desistas en darte ese premio Ten una lista de cosas pendientes Tienes que estar consciente del tiempo que tienes y que puede existir muchos percances Así que por eso trata de que tu lista pueda ser alcanzable o pueda ser realizable No te sobrecargues de citas Es importante controlar el tiempo y darle la prioridad a las cosas más importantes Mirar muy bien lo que puedes dejar para mañana No te satures Organiza tus menús diarios Es importante ya que si no tienes conocimientos en este tema Pues en estos tiempos todo sale por las redes sociales Sobre comidas, investiga en las redes Prepara un menú con todos los aportes necesarios para ti y tu familia Crea buenos hábitos saludables Es bueno tener ese tipo de cosas día a día Mejorar tu salud Porque te sentirás bien contigo misma a lo largo del tiempo Esto se quedará como tu rutina y es bueno para ti También debes cuidar tu salud y hacer ejercicio Te digo, mueve un poco ese esqueleto y mantén esos músculos firmes Eso da la garantía de tener una buena vejez También apunta y destaca lo que te motiva Ten un espacio para tus notas, tus pensamientos, tus frases de motivación, tus ideas Recuerda que eres súper creativa Créetelo porque así vas a poder lograr todas tus metas Estos son tips para organizar mejor tu día a día Espero te funcionen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!